Yo tengo mucha nostalgia noventista por haber nacido en esos años y por cada vez que veo los signos y símbolos de los 90, a principios de 2000, hay una porción de mi corazón que se alegra, que se va a esa nostalgia y dice... Es color, es telefez. Es impresionante, impresionante. Y yo me puse a pensar, ya con lo que dijiste hay cosas que nos atraviesan, ¿no? Tenés padres divorciados, tenés signos de la etapa, son signos de la etapa en ese momento. Pero vos sos un poco, creo que el arquetipo de la infancia noventista. O sea, si la infancia noventista fuese un humano, serías vos. Y eso es una locura. Y aparte creo que esa conciencia, o sea, vos sos un poco noventas Disney, sos showmatch en algún sentido también. Videomatch en ese entonces. Claro. Los tenés tatuados. Sí. Jordan. Sí, sí, sí. Todo eso pasa, boludo. ¿Vos sos conscientemente una sintetización de los noventas? Yo te voy a contar una cosa, que es hermosa la pregunta. Yo en los noventa dormía en el mismo cuarto que mi vieja en la casa de mis abuelos, donde no podía pegar un póster porque la cinta de scotch levantaba la pared y a la vez veía que el cuarto del hermano de Dibu tenía un póster de Jordan, una pelota, un aro de básquet, una tele, unos VHC. Y yo no tuve nunca eso. Entonces cuando me mudé solo, empecé a vivir mi adolescencia en los noventa. Y vos lo ves hoy, y es una escenografía de los noventa, de la casa del cuarto del hermano de Dibu. Y lo estoy viviendo ahora. Ya, bueno, ya entré casi en los dos mil ahora igual. Yo estás pasando así. Pero es eso, nunca, de chico no lo tuve. No tuve la Play, no tuve coso, yo tenía malas notas, mi viejo venía y se llevaba la CPU, no me dejaban salir a bailar, no me dejaban agrandar el combo. Entonces ahora me estoy vengando y me la chupan todos. ¿En serio, boludo? Sí, total. Y ahora vamos a comprar el coso. Mirá, me salió bronca, man. ¿Estás ganando? Sí, y ahora es, bueno, vamos a comprar los muñecos Toy Story, vamos a comprar todos los muñecos Toy Story. Quiero todos los putos muñecos Toy Story. Quiero todos los fucking... ¿Y dónde está? ¿Dónde está la señora Carmen Eñez Papá? ¿Dónde está? ¿Entendés? No, es ahora eso. Es un desfasaje de... ¡Claro! ¡Qué locura! Yo siempre asumí que, o sea... El cuarto de los 16 años era el cuarto de una bobe, empapelado, adentro del placar, una cómoda que le decían sifoníe, no sé qué, garcha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la mesa de luz? Sí, la mesa de luz, la cama que sacaba de abajo. Entonces como que, dale. Nunca invité a un amigo a dormir. Ahora tengo 40 años y lo llamo y Manuel le digo, ¿venís el martes? No, hermano, tengo una mujer. ¿Nunca invitaste a un amigo a dormir? A mi casa no. Nunca. No. Mis viejos se separaron y mi vieja se fue a lo de mis abuelos. Dos viejos que realmente eran el tipo de abuelo. El viejo de bastón y boina y la señora que cocina era eso. Y se pasaron 18 años. Y mi vieja nunca dijo, vamos a alquilar algo. Se pasaron 18 años. Y ahora estoy en la venganza. Bueno, no puedo creer que viviste una adolescencia en un cuarto de abuela. La prejugaste, ¿viste? Pero totalmente. Pensaste que estaba con José María diciendo, ¡mágica! ¡Claro! ¡Boludo! No lo puedo creer. O sea, yo te veo a vos y dije, claro, la infancia que hubiera tenido este tipo de haber estado, eso, a Cococho de Listorti en un unicornio volando por Disney. Comiendo chivos. En un show de vedette bajando por una escalera y era un cuarto de una abuela. Sí, lo estoy haciendo ahora. Y recién casi quiebro cuando lo conté. Está buenísima la pregunta. Me encanta. Gracias por lo saqué y me vino bien. ¿Salió, boludo? Eh... Sí. ¿Y vos ahora...? Yo ahora estoy en el 2001. Una crisis. Los peluros se vienen a la podrida. Sí, sí, sí. Hay muchas partes del país que están en el 2001. Así que también estás a tono. Boludo, la otra cosa que me voy a ir de loco es que nunca hayas invitado a alguien a dormir a tu casa. Es terrible. Es terrible. Y ahora yo... Problemas psicológicos. Quería que hagamos diván. Me mudé solo y miedo. Entonces todos los días venía uno a dormir. Martes. Y Manol, muy amigo mío, y Manol Rodríguez. ¿Le puedo venir a dormir? No, hermano. Yo no puedo ir un miércoles a dormir a la casa de un amigo. Tengo una mujer, una casa. O sea... Che, querés venir a dormir hoy. Vemos unas pelis y dormimos. Amigo, tengo 40 años. Manía, tengo que tomar un subte porque trabajo en Diagonal Norte a las 8 yo. No es... No tenemos 12. Y yo tiene esa, ¿viste? Pero, boludo, está perfecto. Hay que hacerlo, boludo. Es el mejor plan del mundo juntarse a los 40 años con un amigo a jugar a la Play, ver unas buenas pelis, ver Terminator 2. Uf, me tiraste con la bala más grande. Terminator 2, ver Aliens, la de James Cameron. Uf. Y acostarse a las 7 de la mañana, boludo. Es el mejor plan del mundo. Y si no lo hiciste, hay que hacerlo. En algún momento hay que hacerlo. ¿Y no estás teniendo quórum? Eh... Tuve un momento de que salió. Salió eso. Hace un par de años antes de que... Lo pudiste hacer. La otra persona estaba como diciendo, bueno, qué sé yo, y vos llorando atrás. Sí, sí, sí. Hablando con la mamá. No puede venir a dormir. Pero mi hijo tiene 40 años. Es responsable en cripto. No hablé con él. Eh, no. Y mi germo me bancó bastante esa, ¿eh? Claro, eso también. La de martes a la noche, cuatro pibes comiendo pancho, jugando a la Play. ¿Qué? ¿Qué onda? A los 35 años. Como, che, la típica, ¿viste? What's up. Y... Nada, me la re bancó. Me la re bancó. La re amo por eso. Es hermoso, boludo. Es hermoso lo que está diciendo. Y siento que hay como una gran explicación de origen de que no hayas tenido eso. Me parece un plot twist narrativo alucinante. Dura. Entonces, vos estás persiguiendo ese Disney que no te... Sí, fui a Disney, ¿eh? A eso te quedas. Si no te llevó Granada a Disney. Sí, fui con mi hijo a Disney tres veces, Club Med. Todo lo que era símbolos menemistas. Eso está. Sí, sí, sí. Pero el día a día, colegio, medio como rígido. Tipo, ahora lleva el uniforme al lavadero. Tipo, yo llevando el uniforme a cinco a sec. Pero dejá, lo uso mañana igual, ¿no? Al lavadero. Pará. Pobre, ¿sabés qué es eso? Eso es clave, boludo. Pero recontra existe, o lo imagino, en un contexto de éxito, ¿no? No estoy descubriendo nada. Tu hijo lea muy bien en los 90. La recontra pega, la rompe, plata, fama, cosas. Es obvio que debe existir exagerar, o sea, restricciones de educación para tu hijo como para compensar. Como ahorrar y decir, sí, sí, estamos viendo una joda y está todo bien. Pero hacé esta tarea exagerada a las 4 a.m. para que sepas lo que es la realidad. Con mi hija yo hago eso. Va a un colegio que tiene una… no es un colegio tradicional. Pero bueno, sí, sí, era eso. Después mi hijo se habrá dado cuenta que me exigió volverse, que a mi hermana después ya no… Claro, obviamente. Después los otros no la pagan. Obvio. Que eso ya fue. Sí, sí, sí. El que la pase bien es un chico que aproveche. Obvio. Pero sí, 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 puede ser, puede ser. Pero bueno, eso. Había… Era feliz igual, ¿eh? Era feliz. No era tipo acorde menores, toda la casa sepia. Era feliz. La escena del cuarto adolescente Bob. No, no sé a lo que era. El cuarto era una… ¿Cómo se llamaba el sillón? Sifoníes. Ay, vieja, dejá de romperlo, güey. Dejá de poner un sticker. Una vez pegó unas estrellitas esas que a la noche apagaba la luz. Sí. Que duran dos días, pues. Después ya no tienen algunas más. Hermoso. No, que vas a levantar la pintura. Anda a la concha de tu madre. Ya me vas a necesitar después para que… Ahora ve. Y me necesito después, ¿eh? Una cruel becas contra la abuela. Ah, qué lástima. ¿Necesitas esto? Mirá, yo tengo unas estrellitas acá. Esto te traje. A ver si… Me enchufás el respirador. Ay, ¿vos te acordás las estrellitas? La concha de tu madre. Te puse las estrellitas para que veas acá. Mirá. ¿Todo azul? ¿Sabes cómo está? Estimo pegando entre ellas. Sí, tarantinesco. Hermoso. ¿Viste cómo es? Ah. Igual la amo a mi abuela. Lo estoy llevando a una escena de comedia. Ay, bro. Te iba a preguntar, antes de la escena de asesinato a la abuela, si existían en tu infancia también distorsiones, producto de la fama, la exposición. Tipo, ibas al colegio o no sé qué. ¿Cómo era eso? ¿Cómo? Esa… O sea, bueno, es el universo hijo de, ¿viste? Y si lo podés vivir como un trauma o lo podés vivir como, no sé, un orgullo. Sí, sí. Aparte, en ese momento, en los colegios, ya más adentrado en años, tipo adolescencia, cresta full de videomatch, en los colegios se hablaba todo el día de lo de la noche anterior. Obviamente. Después estaban los tres o cuatro detractores, que eran los pergolinescos. Que tiraban como esos parajiles. Sí, sí. Habla Tinelli, se suicida un libro. Esas pelatueses. Incluso los padres. Es un esnovismo cultural poco. Que igual estaba buenísimo también ese colegio. Esa es la otra identidad. Obvio. Pero sí, aparte en Rosario, es lo que yo siempre digo. Yo por ahí, yo vivía en Rosario. Y cuando venía a Buenos Aires, por ahí era otro mundo, ¿viste? Nada, yo no había allá, no pasaba por la calle caminando de harina a comprar pucho. Pero entonces también para un rosarino, para un cordobés, cualquiera del interior, la gran ciudad también es Hollywood al principio, ¿viste? Claro. Vos ibas a tu California. Claro, exacto. Y bueno, y también, sí, se hablaba todo el día. Al principio me gustaba, después medio como que ya me acostumbré. Pero al principio sí, era como la novedad. Y existió para vos, yo esto lo pregunto solo desde la empatía, que creo que es algo que a mí me pasaría. ¿Existió para vos alguna idea de competencia a tu viejo? Como agarrar y decir, yo voy a demostrar que soy, es medio griego esto que pregunto, ¿viste? Como matar al padre. Sí, sí, sí. Pero hay algo de tipo, yo soy gracioso. No, 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 yo nunca diría, ni, perdón, perdón. Ni aunque no existiese mi viejo, yo tampoco diría, yo soy gracioso. Nunca diría eso. Internamente. No, 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 tampoco, no, yo no me considero gracioso. El día que te consideras gracioso, ya no sos más gracioso. Pero, no, no, no. Hubo momentos sí de, ay, hijo de puta, me pasó un seguidor de la concha de tu hermana. Que cuando abriste la cuenta yo te la chivé. Mirá. Y ahora me pasó. ¿Eso pasó? Sí, sí, pasó, pero mi viejo labura mucho con las redes. Es su laburo uno. Necesito un poco de refrescos. ¿No tenés? Este es tuyo. Ah, es mío. Este es tuyo, boludo. Sí, sí, sí. Este es el mío. Bueno, me da que rompiste bolsa, eh. ¿Está pasando? No, es el dealer. ¿Cómo dices, amigo Martín Fierro? ¿Cómo? ¿Cómo que te gusta mucho este canal, pero te pone muy triste que la persona mirándolo no esté suscripta? Ah, ¿no te suscribiste todavía a este canal? Qué feo, qué feo de tu parte. Suscríbete ahora.